El Instituto Federal Electoral IFE culmina este día el ejercicio con el prototipo de la boleta electrónica en donde las personas son cuestionadas, mas sin embargo existe la resistencia de la gente de participar, así lo mencionó Irene Alonso Vázquez, vocal de organización electoral del IFE en este distrito. En el 2017 realizamos un ejercicio en el mercado central y hoy estamos culminando con este ejercicio, ahorita llevamos en promedio captamos a 50 ciudadanos por cada boleta electrónica, todavía hay como resistencia por parte de los ciudadanos a participar. Destacó la vocal del IFE que el objetivo de este proyecto de la boleta electrónica es que los ciudadanos se vayan familiarizando con este prototipo y para ello este equipo se ha instalado a nivel estatal y en lo que compete a esta ciudad, el día 17 de este mes fue ubicado en el mercado central y ahora fue ubicado en este centro comercial, argumentando que es de fácil manejo. No, realmente es muy fácil su utilización, esto también nos lleva a las ventajas en cuanto a la capacitación ya que los funcionarios de casilla lo único que tendrían que hacer es activar la boleta y cada vez que el ciudadano ingrese para votar activar la opción de encendido. Por último señaló Irene Vázquez que de llegar a implementarse esta boleta electrónica luego de haber obtenido la aceptación de la ciudadanía vendría a favorecer en las próximas elecciones donde el ciudadano realizaría de forma rápida su voto entre otros beneficios más. Estamos realizando un ejercicio con el prototipo de la boleta electrónica con la finalidad de que los ciudadanos se familiaricen con el prototipo y con esta boleta electrónica. ¿Cómo funciona? Es una encuesta integrada por cinco preguntas que fueron diseñadas a nivel estatal. El ciudadano llega, se le activa la boleta y empieza a leer cada pregunta y elige la opción que considere su opinión. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.